bueno hoy es un día donde quiero llevar a Alana a Palmas porque siento que hoy es el único día donde le puedo cumplir a Alana con todas las cosas que le dije entonces o sea los que no saben yo le dije a Alana la gente se acuerda Alana llega a Medellín yo no sé qué la voy a llevar a los miradores para que conozca por acá y por acá y ha estado muy ocupado entonces pero yo he tratado de cumplir todas mis promesas poco a poco manejando media poquito si me entiendes y digo no rea ha sido difícil no ha sido fácil porque he estado muy saturado de cosas y tras de eso llevo haciendo stream todos los días pero hoy voy a sacar el tiempo en la noche quiero llevar a Alana para que se parche duro en Palmas para que aprovechamos para que vea el mirador y toda la vuelta yo me imagino que ya le bajaron al chipeo con Alana porque ya ahorita ustedes me meten ustedes me meten en un chipeo como cada día por medio si me entiende como cada día por medio y es y es algo que yo no rea vea yo no tengo novia y me buscan novia y cuando tengo novia quieren que termine con ella para estos hijos de puta perro sabe que aquí fue puta problema se los juro pero por eso yo ya aprendí a yo ya aprendí a dominar la técnica bueno por otro lado Roder no se va a hacer IRL por varias razones primero ustedes no saben lo pan para que estoy no comprenden lo pan para que estoy pa yo no sé si subió como un 10% más 20% 20% más de fama mía así y yo sé que si vamos en IRL no voy a poder hacer streaming y realmente les vuelvo y les repito a veces no todo es streaming gonorrea Alana tiene una pelea ahorita pelea el domingo y vienes a conocer yo lo menos que quiero es que ella esté ahí delante de una cámara si me entiende pa o sea yo sé que ustedes como espectadores de pronto quieren eso 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 pero muchas veces la gente necesita el descanso ya tiene que pelear ahorita pa ya hay que respirar gonorrea respire yo misma le dije cuidado no vaya a ser streaming team mejor relájese usted tiene la pelea encima como así usted ya viene peleando mucho viene viene entrenando mucho tiempo mente fría y a debutar así como están todos los peleadores para todos los peleadores están focus entonces si yo le puedo ayudar más fácil es en que esté tranquila relajada y eso no en decirle vamos vamos a hacer un IRL aunque ustedes no lo crean ella tiene que estar ahí pendiente en la cámara y no va a estar tranquila tranquila no va a estar en su en su relajo si me entiende bueno entonces eso el jueves el viernes es un día que no sé qué hacer ok el viernes o sea mañana lo tengo ahí guardado pero si no estoy mal mañana llega julieta no si no estoy mal mañana llega julieta y mañana también llega Isa Rockets con de Nino y vienen también los argentinos entonces mañana es el día donde vienen todos gonorrea entonces papi vea yo les voy a decir algo yo amo mi ciudad con todo mi corazón y yo no lo hago nunca por a quedar bien no lo hago por por hacerme el mejor yo lo hago porque yo soy muy agradecido hueón de verdad pero al pasar en el punto que yo estoy estar en la posición que yo estoy yo me tuve que matar socio yo me tuve que matar gonorrea y tuve que aguantar tantos desprecios pa que yo no me pongo a llorar en este momento es porque ya forjé mucho gonorrea mi carácter pa porque para mí alguien que me haga daño hueón ya necesita mucho porque yo me aguanté mucha mierda ustedes mismos lo vieron pa entonces ahorita que yo tengo mi evento a mí no me gusta hacer sentir la gente como me hicieron sentir a mí y yo cada persona perro así sea el más pequeño hueón me gusta ir yo recogerlo recibirlo instalar lo que necesita yo tengo un equipo de trabajo gigante que puede encargarse de eso pero a mí me gusta hacerlo yo bro se lo juro ahí me gusta ir recogerlo decirle hey pa gracias gracias por venir se le agradece real gonorrea están viniendo de otra ciudad de otro país papi a conocer hueón medellín a apoyar mi evento esa es la cosa entonces me parecería muy gonorrea yo estar aquí jugando en el desafío y ellos aquí hueón mirando a ver de pronto si no o sea con algún problema si me entiende perro no me gustaría pero yo les dije hoy va a ser el último streaming que hago posiblemente después del evento hasta el desafío entonces si gonorrea tengo los mensajes explotados mucha gente quiere venir y yo creo que perro es es primera vez que se apoya así tan 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 bestial un evento en latinoamérica hueón siempre habíamos sido nosotros los que vivamos a europa se pilla dj mario hizo su evento fuimos todos los latinos allá pues de greff hizo su evento fuimos todos los latinos allá y vayas a su evento íbamos todos allá hueón y esa es la cosa gonorrea entonces yo quiero hacerlo distinto pa yo quiero no es lo mismo ir a europa que venir a latinoamérica si me entiende entonces quiero hacerlo bien quiero hacerlo chimba para que lo disfruten la pasen bien y que la próxima vez que hagamos el próximo stream fighters realmente ellos digan gonorrea quiero volver porque el chamaquito rompió el chamaquito rompió y yo vean yo me por ejemplo yo me atuve a muchas cosas este evento no porque no quisiera gonorrea hacer algo chimba sino porque perro siempre hay que ir paso a paso la gente hoy en día se sorprende con demasiadas cosas hueón entonces digo se impresiona con demasiadas cosas y cuando ya si llegan a un punto de impresión muy grande ya que más se hace entonces siempre hay que ir paso a paso hueón haciendo cosas bien que la gente se lo disfrute y manejando los niveles pamparezcos manejando los niveles pamparezcos viene mucha gente hueón ahí me están mencionando muchos nombres ya toca esperar hay muchos que vienen que me dijeron que no querían decir que venían por sorpresa entonces ya déjenlo en ustedes desde desde su imaginación no me pregunten si viene este o este esperen que vengan el evento igual ustedes saben que va a haber mucha gente underground mucha gente underground hueón también iba a venir juan guarnizo iba a venir juan guarnizo juan guarnizo lo contó una vez y yo me pareció muy bien brother porque bueno yo lo dije yo lo dije desde siempre yo dije bro ese marica lleva unas semanitas que tiene otra aura hueón él tiene otra aura él tiene otro se siente diferente pa se le siente una energía distinta porque desde hace muchísimo tiempo yo había querido arreglar los problemas con él yo lo decía en streaming yo cuando estuve allá también lo he dicho y yo se lo he dicho a carlos que manager brother es más carlos sabe que una vez yo le escribí antes de toda esta mierda pa porque como digo yo no soy una persona de egos ni nada y yo le digo sabe que yo yo soy capaz de sentarme y pedir perdón si me entiende yo yo lo yo yo pido perdón brother y si me equivoco lo hago porque la gente se equivoca y yo le dije a carlos brother escríbale y dígale que si se quiere tomar una cerveza papi nos reunimos hablamos y bien y siempre era muy difícil gonorrea sin necesidad de que yo necesitara de él nada yo sólo quería estar bien ya papi no hay problema por ejemplo comanche que comanche ahorita está en toda la vuelta comanche sabe que yo también me tomé el tiempo fuera de todo en privado le escribí y le dije papi sabe que muchas veces yo fui una mierda con usted perdón y comanche sabe que yo fui una mierda con él porque ese marica le chupaba las huevas a juan guarnizo y era una mierda conmigo por eso y es la realidad comanche algún día va a decir sabe que si le chupé las huevas gonorrea y por eso le tiré a hués porque es que también hay que decir las cosas como son lo mismo pasó con roberto sein que roberto sein era amigo de juan y por ser amigo de juan me empezó a menospreciar a mí a tirarme mierda y saben que yo perdón normal perro bien todo bien cucho en algo si en algún momento me quieren pedir perdón por toda la mierda que me hicieron háganlo si no no pasa nada yo ignoro perro yo no guardo rencor porque al final estamos en este punto el caso es que juan guarnizo iba a venir y a mí me parece muy chimba porque está en una obra distinta se los juro perro está en una aura de que él mismo me escribió y me dijo vamos a hacer las paces vamos a hablar o sea no seamos amigos vamos a arreglar las cosas como hombres y yo le dije bueno cuando nos veamos que sea en persona papi y como hombres arreglamos la vuelta en persona si me entiende no se nos necesita y vamos a hacer amigos no esto en que se equivocó usted en que se equivocó usted papi listo todo bien y cada uno para su casa hueón esas así se arreglan los problemas perro porque son de que papi usted la vida haciendo uno se va a poner a tener a pelear con este y con este pasa que arreglemos todo bien de pronto no conectamos en esto por eso por eso es que las personas son diferentes normal listo bien pero no estar con una con una rabia innecesaria él iba a venir se le canceló la vuelta por una cosa que tiene pero también eso dice mucho de que hay muchas personas que quieren apoyar el evento también me escribió Ibai y perro yo admiro a Ibai aunque mucha gente le tire lo que sea yo lo admiro porque esa gonorrea es muy grande y toda la vuelta y recibir un mensaje y vaya y papi mucha suerte en su evento yo sé lo difícil que es toda la vuelta también gonorrea chimba mensajes de muchas personas grandes entonces eso a mí me tiene cabezón si me entiende el evento está encima me tiene cabezón me tiene dando vueltas por arriba por abajo pa y y si me tiene obviamente feliz nervioso hueón porque está encima ya es una responsabilidad claro también viene el evento de Ibai pa que es que es el evento Ibai gonorrea es una cosa muy muy loca es algo muy loco hueón entonces cuando hay algo tan loco uno tiene que también intentar igualar ese ese nivel y es muy difícil pa porque ese marica hace una barbaridad y es muy difícil por muchas cosas yo siempre lo he dicho también hay que decir estamos en latinoamérica gonorrea en latinoamérica es difícil muy difícil hueón mucho más complicado mucho más complicado vean estos eventos por ejemplo estos estos eventos yo quiero que usted sepan no se hacen para ganar dinero vean 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 que justo el justo ahorita carlos me comenta y me dice es